Hola amigos, estamos aquí una vez más en este subcanal con un pequeño tutorial de cómo actualizar Adrenalina, el emulador del PSP. Para los que ya lo tienen instalado y quieren hacerle una actualización a la actualización más nueva que es la 6.3, que es la última actualización que ha salido. Para los que están en 6.1, 6.2 y ahorita pues ya 6.3 o los que están en 6.0, pues es fácil actualizar sin tener que hacer todo el proceso de instalación y toda la cosa ya. Pues primero que nada vamos a bajar la aplicación, dejaré en la descripción del video, dejaré el link para bajar Adrenalina 6.3. Una vez que ya la tiene la Adrenalina en BPK en su Vita, lo único que tiene que hacer es el siguiente paso. Primero, antes que nada vamos a mostrar que realmente estamos en la versión 6.2. En esta, la tengo en 6.2 en esta Vita, ¿no? Y ahorita vamos a mostrar eso y vamos a hacer la actualización de una manera fácil. Como pueden ver, pues, nuestro Adrenalina normal, tengo unos cuantos juegos del Playstation 1 que bajé con la aplicación de PKJJ, el FreeShop que le llaman. Y este, pues vamos a lo siguiente que vamos a mostrar el, la versión que tengo aquí. Mi versión de, que tengo instalado ahorita es la Adrenalina 6.2, como pueden ver, ¿ya? Vamos a hacer la actualización de una 6.3. Que nos salemos, no tenemos que desinstalar nada ni ir con todo el proceso a través de instalación. Lo único que tenemos que hacer es este, es bajar la aplicación. Una vez que ya la tengamos en nuestra Vita, vamos a donde la metimos, que en mi casa yo la puse en Apps. Que aquí, como pueden ver, tengo Adrenalina 6.1, 6.2, 6.3. Y la más nueva, pues, es esta de 6.3. Están en BPK. Lo que tenemos que hacer es cambiarle de BPK a ZIP. Z y P. Para hacer eso, vamos a presionar el triángulo, eligiendo la aplicación que vamos a cambiar. Y la vamos a poner en Renombrar, en esa opción de ahí. Una vez que ya sale esto, de ahí vamos a, con el botón cuadro, nos regresamos tres veces para atrás. Y le ponemos Z y P. ZIP. Con el botón X le damos entrar y entramos a estas, a lo que tiene adentro la aplicación. Ok, lo que vamos a hacer aquí es esto, copiar este, que se dice el C, no, el SCE module. Ok, de ahí vamos a presionar triángulo otra vez. Eligiéndolo, claro, lo vamos a elegir, eligiéndolo, presionamos triángulo y lo vamos a copiar. Una vez que ya está copiado, nos vamos a salir con el círculo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Hasta aquí, hasta donde están todos los folders estos, ¿no? Y aquí en el folder de App, vamos a entrar y de aquí vamos a bajar hasta donde está el folder de Adrenalina, que es el PSP-MUC-FW. Eso como pueden ver, ahí está. Lo elegimos y presionamos el botón X. Y aquí, como pueden ver, tiene varios folders, y uno de los folders es el SCE module. Que lo que vamos a hacer es ponernos hasta arriba, la parte de arriba. Y vamos a apachurrar triángulo. Y allí vamos a pegar. Pegar. Y lo que hace es que reemplaza el SCE module con el que copiamos de ella, de la aplicación, de la actualización nueva. Una vez que ya está eso, nos salemos. Cerramos VitaShell y de allí bajamos a Adrenalina una vez más. Entramos. Y aquí en Adrenalina. Vamos a entrar. Y vamos a checar la versión que tenemos ahora. Sistema. Perdón, disculpen. Sistema. De ahí vamos a bajar hasta abajo. Información de sistema. Y aquí pueden ver ya que está la versión, la 661. Adrenalina 6.3. Que es la versión más nueva. Ok. Y de ahí nos salemos. Ok. ¿Qué hay en la versión más nueva? Pues. Estaba leyendo que dice que. Unos cambios y. Más que nada unos cambios en el interface. Ahorita los voy a mostrar en qué me refiero. Ok. Vamos a elegir un juego. Y lo vamos a correr. Les voy a mostrar la diferencia entre. La versión 6.3. A la versión. Por ejemplo. 6. No sé. 6.1. O X cosa. Ok. Que primero que nada. Cuando lo comienza no aparece así. Porque ya le estuve meneando. Pero este. Y ahorita les voy a mostrar a lo que me refiero. Le apachurro el botón PS. Y va a las. A las opciones de acá. Con el botón R. Nos meneamos hacia la izquierda. Y le vamos a poner. Resetear. Esto. Esto yo lo estoy diciendo. No tienen que ser ustedes. Yo lo estoy haciendo para dejarlo como. Como viene de factoría. O sea. Como viene la aplicación. Cuando le hace uno. La actualización. Así como le hice. Es lo que. Así es como sale. Así se ve. Les voy a mostrar. Así viene. Exactamente así. Entonces. Lo que. Lo nuevo que viene en esta actualización. Es que. Cuando le apachurra esto. Para sacar las opciones. Va a opciones. Y sale esto. Ya. Que es muy diferente. Les voy a mostrar. Este. La otra. Una de las otras versiones. Que es esta. Que esta versión. Es la. La versión. 6.1. Que es la misma. Que la 6.2. No. No trae muchos cambios. La 6.1. 6.2. Trae. En las. En los settings. Están así. Como pueden ver. La diferencia. Entre uno. Y los otros. Esta es la 6.3. Y esta es la 6.2. 6.1. 6.2. Que aquí. En esta versión. Pues tenía. Estas opciones. Nos dejaba cambiar la pantalla de. Tenía. Por. Por defecto. Venía con estas. Con esta configuración. Para cambiar la pantalla de tamaño del. Del PSP. Tenía. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco diferentes. Modos. De pantalla. De tamaño de pantalla. Por defecto. Y en el Playstation 1. Tenía uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro diferentes modos de pantalla. Que uno es el full. El zoom. El normal. Y el original. El original. Pues. Acá se va a ver. En el original. Pues aparecía. Aparecía el tamaño así. La pantalla pequeña. Una muy grande. Y ya le cambiaba uno. Por ejemplo. Normal. Zoom. Y full. Full screen. A través. Y viceversa. Ok. Una cosa. Para que tomen efecto los cambios. Siempre tiene que cambiarle uno. El filtro de gráficas. Si lo pone en original. Los cambios no hacen efecto. Si le cambia ya de aquí. Depende de como uno prefiera. A mi me gusta mucho el bilinear o el avanzado. Avanzado doble. Y aquí ya es cuando toman cambio los. Los cambios que de pantalla que requieran. Full screen. Original. Normal. Zoom. Ok. Esta es la versión. Este. 6.1 y 6.2. En la versión. 6.3. Ya viene este. Ya viene diferente. Y ahorita les voy a mostrar la diferencia. En esta versión. Ya trae este igual. Original. Bilinear. Sharp Bilinear. Doble A. LSD3. Y original. Son los filtros. Vamos a ponerle. Doble A. Ok. Aquí. Aquí en esta opción. Aquí en las opciones de aquí. Es diferente. Aquí en estas opciones. Por ejemplo. Aquí está la pantalla del PCP. Para la X y la Y. Estas son las coordenadas. De las. Este. No las coordenadas. Sino las axes de la pantalla. X. Quiere decir que va a aumentar la pantalla. De lado a lado. O hacerla más chica o más grande. Y la Y. Es para hacerla para arriba o para abajo. O sea. Para que se haga más grande. Hacia arriba y hacia abajo. O se haga más chica. Ya. En el PS1 es lo mismo. X. Si le cambia el número aquí. Se va haciendo más grande. Como pueden ver. La pantalla va creciendo. Y le va dando hasta donde. Hasta donde uno la quiera. Ahora sí que le da. Esa opción de que uno puede. Acumodarla como uno. Mejor le parezca. Y estuve calándole con varias medidas. Y la mejor medida para agarrar full screen. En mi opinión. Esta la de. 1.5. Y abajo es. 1. 1. 1.135. Es la máxima. Es la máxima. Hacia arriba. Y pues uno. Ahora sí que la puede acomodar. Como uno se le dé la gana. Pero. Es lo máximo que le da. Para. Sin que recorte los lados. Máximo es de. En la X. Que para esta izquierda y derecha. Es de. De 1.5. Y para arriba y para abajo. Es de 1. 1.35. Y pues. Eso es lo. Lo nuevo que le agregó aquí. Y. Aparte es este. Que viene con el filtro. F. 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 Que también se lo integraron en el. 6.2 creo. 6.1. Para adelante. 6.1. 6.2. Ahí es donde le agregaron este. Lo que hace es que. Te cambia el. El color a la pantalla. Para que. Para cuando uno juega en la noche. No se lastime los ojos. O los curos más bien. Y pues. Es todo lo que. Lo más. Lo que se ve más. Pues. También le agregaron estabilidad. En el. En los juegos. Y eso da. En las gráficas. Pero este. Para mí eso es lo más. Lo que se ve más. Sigue teniendo la opción para. Para utilizar diferentes. Este. Locaciones. Para usar diferentes memorias. Por ejemplo. La UX 0. La UR 0. La IMC 0. La 1 más 0. Y pues de vuelta la UX 0. Y aquí igual. Tiene la opción para. Utilizar el control. Del PlayStation 3. Del PlayStation 4. Y aquí para. Esquipear o brincarse. El logo. Del PSP. Cuando. Inicia la aplicación. Y pues. Sí. Eso es todo. Lo nuevo que le agregaron. Yo. Pienso que. Para los. Los. Este. Los usuarios. Que. Que les gusta. Estarle meneando. Y acomodando lo mejor. Como uno pueda. Está bien. Porque le da la opción. De manejar diferentes. Este. Tamaños de pantalla. Ahora sí que al gusto. Y para las personas. Pues que. Que no le. No le menean mucho a esto. Yo pienso que la otra opción. Estaba bien. El. La opción de que ya venía. Ahora sí que. Preprogramada. Eh. Para. Con diferentes modos. Estaría bien. Que le hubieran dejado. Esa opción. Y este. Y aparte. Le hubieran integrado. Esta opción. Para las personas. Que no quieren. Estarle meneando. Ahí nomás le ponen. La opción. Pum pum. De volada. Y para las personas. Que quieren. Un poco más detalle. Y venerle con más detalle. Pues estas. Estas opciones. Están bien. De ahí para allá. Pues. Tiene. Sigue siguiendo. Sigue teniendo. Este. Los states. Que está padre. Para salvar los juegos. Sin tener que llegar. A un punto de salvar. El juego. Lo puedes salvar desde aquí. Y desde aquí mismo lo carga. Y continúa donde lo haya dejado. Y pues nada. Eso es. Ahora si que es todo. Lo nuevo. Que sacaron. En esta versión. Y pues. Así es como. Se le hace. De la actualización. A la más nueva. Sin tener que estar con el. Ahora si que. Sin tener que estar. Reinstalando todo el. Todo el. Este. El adrenalina. Otra vez. Pues. Espero que les haya gustado. Mi video. Y ahora si que. Denle like. Si les gustó. Y. Pues. Nada que. Hasta la próxima. Y. Suscríbanse. Compartan con sus amigos. Y pues. Ojalá y que. Para la gente nueva. Que está. Saludos para todos los compañeros. Saludos para la gente nueva. Que acaba de. Integrar al grupo. Y pues. Gracias por seguirme. Por apoyarme en este. Que es su canal. Y pues. Claro que todo lo que. Que hacemos todo lo que se pueda. ¿No? Para ayudar a la gente. Si tienes algún. Si tienen algún. No sé. Alguna petición. O alguna idea. Para algún video. O. Algún tutorial. O algo que. Quieran saber. Pues simplemente. Dejenme un mensaje. Y ya. Con gusto. Les respondo. Y. Ahora más que haga un poco de tiempo. Les. Les hago el video. Espero que les guste. Y hasta la próxima amigos. Se me olvidaba. No podía. Terminar el video. Sin este. Mandar unos saludos. Para un amigo especial. Que es parte del. Del grupo. Y del. Canal. Saludos para. Jorge. Aliguero. Y para. Dos princesas. Kaylin. Y. Roswell. Saludos. Muy cordiales. Desde acá. Y pues. Gracias por. El apoyo. Y por seguirnos aquí. Y pues. Este video. Va dedicado. Para. Este amigo. En especial. Y. Saludos. Para sus princesas. Saludos. Desde acá. Para El Salvador. Y para toda la gente linda. De por allá. Espero que. Les guste el video. Y pues. Hasta la próxima. Ahora sí. Saludos. 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 Saludos.